Así lo ha indicado el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix durante la visita a los trabajos que estos jóvenes están realizando en la urbanización Fuente del Chorro en San Roque Casco. El primer edil ha explicado que en el equipo de gobierno están muy contentos con el trabajo que el servicio de limpieza diaria ha desarrollado durante los tres años y medio de mandato en colegios, centros de salud, campos de fútbol, calles y plazas del municipio y que ahora con este programa de empleo joven se ha reforzado la limpieza diaria con más de 50 trabajadores para llevar a cabo planes extraordinarios en todo el municipio. Quiero señalar que desde la limpieza diaria se viene actuando durante todo este mandato, reforzando todas las labores de limpieza en los puntos de mayor número de afluencia de ciudadanos, en los colegios, en los centros de salud, en los campos de fútbol, en todas las calles de nuestro municipio, en todas las plazas. Y ahora con el personal del plan de empleo joven, que hemos reforzado de una forma enorme con más de 50 nuevos empleados en labores de limpieza diaria, planes extraordinarios que vamos a realizar en todo el municipio, en todos los núcleos de población. Hoy hay una actuación en la urbanización del Chorro, próxima a las 104 viviendas de la barrio de La Paz, donde empleados jóvenes junto a empleados de Madesa y de limpieza viaria del Ayuntamiento de San Roque, pues estamos realizando una labor de limpieza total de esta zona, de reforzar el diario de cada uno de esos barrenderos que acuden a todos los puntos de la población y así vamos a continuar durante todos estos meses en los que vamos a contar con este refuerzo en todos los núcleos de población. Hay que indicar también que con este nuevo personal también se ha situado un servicio de limpieza en horario de tarde, un servicio de limpieza en horario de tarde que va a reforzarse también en la zona donde más acude el personal en ese horario, principalmente parques infantiles, zonas de esparcimiento de ocio, plazas públicas. Y ese plan ya está puesto en marcha y ya habremos visto los distintos vecinos como empleados jóvenes están realizando esas labores y todo ello pues a reforzar aún más el plan de limpieza viaria, un plan de limpieza viaria del cual me siento satisfecho por el trabajo que se ha venido realizando durante estos tres años y medio, que siempre ha contado además con refuerzos importantes por parte del personal de temporada, que ha estado actuando y realizando actuaciones en polígrinos industriales, en zonas más separadas de lo que es la afluencia del ciudadano y que ahora nuevamente se ve reforzado en el momento que contamos con otro refuerzo de personal como son los jóvenes que van a estar con nosotros durante los próximos seis meses. Vamos a ir viendo pues todas estas actuaciones para que sepamos la utilidad y sobre todo esas mejoras que se van a conseguir con este esfuerzo especial de lo que vamos a realizar durante estos próximos seis meses, ese plan extraordinario de limpieza que se pone en marcha con la incorporación de 50 jóvenes al servicio de limpieza viaria. Los 104 jóvenes de entre 18 y 29 años del municipio de San Roque que han sido contratados a través del programa Emplea Joven de la Junta de Andalucía han comenzado sus seis meses de trabajo. El Ayuntamiento de San Roque recibirá casi 770.000 euros de la Junta de Andalucía para este fin.